Música Señores, la influencia de la música urbana es tan... La música urbana tiene tanta influencia hoy O los artistas urbanos Que oigan El mundial de fútbol Es una... Un deporte El fútbol en sentido general es un deporte Que aquí en República Dominicana Por lo menos no tiene tal envergadura Hoy en el presente Pero para nadie es un secreto que En pocos Años, digamos Será una realidad acá en República Dominicana Hay que aceptarlo Pero este deporte En otros países como Argentina Colombia En Europa en sentido general Es un fenómeno Tienen unos fanáticos Que dan la vida por este deporte Bueno, claro, en sentido figurado Esto se va a realizar del 14 al 15 de julio del 2018 La Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018 Se va a llevar a cabo Y yo comienzo hablando de la influencia de la música urbana Porque Nicky Jam Nicky Jam Que es un artista urbano Le puse la canción La canción oficial del mundial Para esta ocasión La cantó Nicky Jam Con Will Smith Y era Ystrefi Nicky Jam Vamos a escuchar un poquitito Aquí vamos a poner otra vez Ahí escucharon a Nicky Jam cantando Para que ustedes vean la influencia de nuestros artistas urbanos Que son conocidos en el mundo Llevados a esta faceta La música urbana cada día gana Más fuerza y terreno Ahí pudo haber estado otro artista Claro, está Will Smith Es un Además de artista Un actor que es por la rama Donde se ha dado a conocer más como actor Pero también es un artista Pero nada más y nada menos Que un urbano al lado Nicky Jam O sea, eso No lo hicieron Porque Nicky Jam es bonito Nicky Jam pegó X Que ahora mismo es un fenómeno mundial Con J Balvin Para que ustedes vean Hasta qué punto está llegando la música urbana Incluso Futbolistas urbanos han subido a su historia de Instagram Videos Con artistas dominicanos sonando De fondo Tanto el mismo Little Shaq El Alpha El Mayor El Nene Porque dentro de estos Deportistas Ellos siguen a otros Atletas Por ejemplo A los beisbolistas Ellos los siguen en Instagram Ven que suben Una canción Con un artista urbano Dominicano Y ellos se apechan Y graban canciones Y las suben Verá También con otros No dominicanos solo Con por ejemplo Suben muchísimos cantando Canciones de J Balvin El Challenge Con el La canción dura De Daddy Yankee Para que ustedes vean La influencia De la música urbana Actualmente En el mundo En diferentes Esferas Deporte En la política También Los políticos Utilizan Los artistas urbanos Para campaña O sea que Nuestro movimiento Está creciendo Y estamos Muy Muy bien Logro Para la música urbana En sentido general Nicky Jam Artista urbano Que Hizo la canción De el mundial Para este Dos